¡Ay, chicas! Tenemos que armar las parejas para baile del viernes. ¿Qué parejas? Ay, las que van a bailar, tonta. Uy, George salió con su tema preferido. A ver, Emilio va a bailar con Javier. ¿Quién te dijo? ¿Y yo con quién? Y... no te vas a la mosqueta muerta. Ay, con mosca. ¿Y no puedo bailar con otros también? Te aseguro que el viernes no vas a estar enferma, ¿eh? Y no sé, porque hoy estoy un poquito mareada. ¿Qué me toca a mí la frente? No tengo fiebre. ¿Y qué otras parejas se van a formar? Sí, dale, Georgie. Decínos, ¿quién está enamorado de quién? Tomy de Clarita, Facundo con Belén. Ojalá yo tuviera unos años más para bailar con Andy. Andy tiene la patadura. Pobre. Por eso, no me queda otro remedio que bailar con mi novio. ¿Y quién es tu novio, Georgie? Corcho. ¿Lo viste que le tejí un suéter? Ah, esa carpa que le baila. Nina, ¿qué te pasa? Me pasa que hay chicas que dicen que tienen novios y son puro verso. ¿Y esta qué bicho le picó? Ay, chicas. Yo no sé bailar. Y bueno, nosotras te enseñamos. Ay, no, Mili. Si va a bailar con un chico, quiero que me enseñe a bailar un varón. Que me agarre de la cintura, que apoye su cara sobre mi mejilla. Ay, por fin este barco va yo divertido. Sí, amigos de Radio Gar, hoy los chicos no comimos. Y no por desprecio a la comida. No. Los niños saben cuánto cuesta conseguirla. Nos quieren separar de nuestros amigos. La comida es un don del cielo. Y tenemos que compartirla con los amigos que queremos. Yo prefiero comer una galletita con queso. Pero reírme. Y no comer un pollo al horno. Sola y triste. ¡Uy, un llamado! A ver. Sí, lo escuchamos. Me llamo Julián. Y siempre como solo, porque mis padres saben mucho. Y a vos eso no te gusta, ¿no? No, a mí me gustaría comer con ellos. A lo mejor, si ustedes se lo piden, ellos aceptan. Muy bien. Esto entonces es para los padres de Julián y para otros padres que andan por allí dando vueltas, haciendo cosas que parecen muy importantes. Coman con sus hijos. Piensen que hay niños que ni siquiera tienen para comer. Pidan por nosotros también. La señora Carmen... La señora Carmen Morán tiene que dejarnos comer juntos, a chicas y chicos. Somos amigos y la pasamos mejor. Por eso hicimos nuestra huelga de hambre. Esto es increíble. Mañana los crucifico. Venén, tú sabrás lo que haces. Padrino, sí. Vos terminás de servirles que se tienen que ir al colegio. Si Carmen nos ve desayunando a todos juntos, nos mata. No, eso nos va a pasar. ¡Ataquemos las tostadas! ¡Ataquemos! ¡Vamos! ¡Ataquemos! ¡Un momento! ¿Qué está pasando aquí? Señora Carmen, yo se lo puedo explicar. ¿Por qué están desayunando juntos los varones y las chicas? Se lo cuento. Es un intento de no separar a los hermanos. Jimena y Mosca. Presentes. No merecen inconveniente. ¡Ja! ¡Pavadas! Santiago y Pila. Acá están. Separados no desayunarán. ¡Bah! ¿Qué decir de roña y corcha? Esos dos no son hermanos. Guillermo. No de sangre. Pero de años, de amistad y de dolores. Ahora que tienen amores, los separa hace un daño. ¡Ay! Estos versos me confunden. Me enloquecen y me aturden. Desayunen como quieran. Pero Belén, desayunen. ¡Viva el café, Olé! Y la tostada si no está quemada. ¡Bien! ¡Vamos! Y ahora morfemos todo. ¡Vamos! Belén. Facundo. Si Facundo a mí me llama, lo atiendo con muchas ganas. Para mí él es el dulce y yo soy su mermelada. ¡Hola, mamarrachito mío! ¡Ay! Yo tengo mucho calor. Bueno, Maru, ¿se acuerdan? A ver, es un poquito de rojo. La mochila también. Sí. Ay, está toda colorada, Maru. Maru, ¿desayunaste esta mañana? ¡Ay! ¡Maru, se cae! ¡Maru! ¡Maru! ¡Maru, qué es lo que pasa! ¡Maru, reacciona! ¡Maru! ¡Vamos al hogar! ¡Vale! 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 ¡Vale!